Glashurit, la marca de pintura con éxito a nivel mundial, presenta sus nuevos aparejos lijables. Ofrecen tres veces más eficiencia y calidad. Esto se consigue gracias a un concepto que es a la vez sencillo e inteligente. Aplicar el fondo perfecto para obtener resultados de repintado perfectos. El concepto especial de tonos de gris ofrece imprimaciones aparejo en tres colores. Gris, negro y blanco. Así se pueden mezclar otros tonos de gris para ajustarlos a cualquier color. Desde los totalmente oscuros a los completamente claros, cuanto más se parece el color del aparejo al del fondo, mejores resultados se obtienen. Benefíciese del triple de eficiencia y de calidad. El concepto de tonos de gris contribuye a ahorrar hasta un 40% del fondo. El tiempo de secado se reduce en una tercera parte. A 60 grados centígrados, tarda solo 20 minutos. Ahorre incluso más tiempo con el aditivo Racing. Con este producto y secado al aire, se puede repintar por completo un coche en una sola jornada. Para conseguir la máxima eficiencia y una calidad superior en sus procesos de repintado. Para obtener más beneficios. Como afirma nuestro lema, Profit with Glassure. Profit with Glassure. Profit with Glassure. Ambrose with Glassure. Flores with Glassure. Gracias por ver el video.